Bueno Libby, no voy a enseñar yo porque tú no nos vas a enseñar todos los secretos que hay en tu mochila Libby, la verdad es que esto pesa todavía demasiado Ten cuidado, ten cuidado que hay cosas que se parten, chiqui, ten cuidado Hola, bienvenidos a un nuevo vlog ¿Qué? Un vlog muy especial para ti, ¿no Libby? Pues muchísimo, porque hoy os voy a contar algo más de mi vida Vuelvo a la universidad después de dos años sin ir ¡No! Pues sí, chiqui, después de dos años en los que no he podido asistir por motivos de trabajo Por fin vuelvo a la universidad, estaba deseando Porque a mí me gusta muchísimo estudiar Voy a entrar en tercero de carrera de administración y dirección de empresas Libby, ¿y qué tienes ahí en esa mochila? ¿Qué es lo que llevas a la universidad? Pues hoy os voy a enseñar en este vlog el material nuevo que me he comprado para la universidad Es una de las cosas que más me gusta cuando empiezan las clases Comprar material nuevo, porque como ya vosotros sabréis A mí me encanta el material escolar Y quiero compartir con todos vosotros que llevo en mi mochila a la universidad Bueno Libby, lo voy a enseñar yo porque tú no nos vas a enseñar todos los secretos que hay en tu mochila Sí, sí, lo quiero enseñar todo porque son cosas súper chulas Como por ejemplo... ¡Este es súper boli! A ver Libby, ¿qué es lo que tienes por ahí? Pues mira, es un bote lapicero con forma de bolígrafo Y dentro trae muchísimos bolígrafos para empezar la universidad ¡Guau! Mira, mira, tenemos de todo, una variedad súper grande Bolígrafos negros, azules, de colorines, este que tiene varios colores, lápiz Es decir, que es un estuche súper completo Lo vi y dije, me viene perfecto porque voy a tener que escribir un montón Vamos a ver, mira un elefante ¿A que está chulo? Me gusta mucho llevarlo colgado en la mochila Además lo hice yo misma en un vídeo ¡Mira qué bonito ha quedado el mío, Chiqui! Vamos a ver qué hay por aquí ¡Mira, unos lápices! Pero mira Chiqui, qué chulos son, mira cómo son por dentro Es verdad, son como de colores La madera es cada una de un color Libby, pero los lápices son negros, ¿no? No, no, son lápices normales, solo que tienen un diseño súper chulo Vamos a ver qué hay más por aquí ¡Mira, arreglas! A ver, mira, estas son súper chulas, Chiqui Estas me las he comprado porque son súper chulas Estas nunca se me van a partir dentro de la mochila ¿Por qué? Y ahora lo vas a ver por qué Mira, Chiqui, como ves, trae cuatro Y mira, 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 mira lo que voy a hacer ¡La voy a partir! ¡Toncha! ¡No se parte! ¡Es de goma! ¡No! ¡Mira, es de goma! ¡Es irrompible! ¡Guau, qué chulo! Está súper chula, eh ¡Uh, se dobla! Mira, la escuadra y el cartabón No se parte, no se parte Para la mochila están súper bien Porque si la mochila metes libros y metes muchas cosas Las reglas otras sí se parten Estas no ¿Alguna vez habéis visto este tipo de reglas? A mí me han encantado Son una idea súper buena Vamos a ver qué hay más por aquí ¿Esto qué es lo que es? Esto, mira qué chulo, Chiqui Es que a mí me encanta el material escolar Me he ido a la tienda y me he vuelto loca Estos son gomas de borrar, Chiqui Las voy a abrir aquí con todos vosotros Estoy deseando abrirlo Mirad, mirad, mirad Mirad qué chula ¡Guau! Mira, Chiqui, qué bonitas son Mira, en esta pone... En esta pone... Dale a like si quieres ver la universidad de Libby Esta best friend ¿Quién es tu best friend, Chiqui? Pues tú Ya lo sabía Y en esta pone... ¡Oh my God! ¿A que están súper chulas? Libby, están súper, súper chulas Bueno, pues, ¿sabes qué? Ya esto para mirarlo Vamos a ver qué más hay por aquí ¡Saca puntas! ¿Saca puntas? Porque claro, si me compro lápices Y no me compro sacapuntas A ver cómo saco puntas Por aquí... ¡Guau! ¿Esto qué es lo que es? ¿Eh? Mira Libby Mira, Chiqui Chiqui, esto me encanta Esto está súper bonito, ¿eh? ¿Qué es de Marí? Chiqui, lo voy a abrir No lo he visto bien Lo vi en la tienda Pero no sé si son bolígrafos los dos Bolígrafo y portamina Yo me lo compré porque era rosa y era de Marí A ver, a ver Mira, Chiqui, qué bonito Qué bonito, Libby, qué bonito ¿Serán dos bolis o un boli y un portamina? Ahora lo vamos a ver A ver, a ver A mí me gustaría que fueran bolis y portamina, la verdad Este es... Bolígrafo ¿De qué color será? Lo voy a pintar aquí ¡Negro! Y el otro es... ¡Otro boli! No importa, no importa ¿Qué será azul? ¡Negro también! Bueno, pues son los dos negros Pero no me importa porque son súper bonitos Ya por aquí queda poco Tres cositas Mira, Libby Hay un clip No, no, un clip no Un súper clip Mira qué bonito Es súper chulo, mira Mira, otro clip Este es con forma de sandía Y un bolígrafo muy, muy raro Chiqui, no es un bolígrafo Es algo súper extraño Lo vi en la tienda y dije ¿Esto qué es? Pero luego ya lo descubrí Y dije ¡Qué idea más chula! Es como comprar un paquete de ceras Pero las lleva todas en el mismo bolígrafo ¡Ay! Y la punta se intercambia Claro Si queremos pintar con el color azul Pues ponemos esta Dime otro color ¿De qué color quieres pintar? El rosa Este, ¿no? Sacamos por aquí el rosita ¿Vale? Quitamos la punta azul Guardamos la punta azul Y Ponemos la punta rosa ¿A que está súper chulo? Libby, está súper, súper chulo ¿Cuántos colores podemos llevar en un solo lápiz? Libby, la verdad es que esto pesa todavía demasiado Ten cuidado, ten cuidado Que hay cosas que se parten, chiqui Ten cuidado No Vamos a ver Libby ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué? No sé No sé Algo con ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto! Esto es súper chulo, chiqui ¿Una tableta? No, es que en la universidad hay que llevar portátil Porque siempre tienes que mirar en internet Mirar los temarios que te lo envían por internet Es decir Que el portátil es muy importante en la universidad Y, ¿cómo no? Mi portátil, ¿de qué color es? Rosa Mi color favorito Y es pequeñito para que así no pese tanto en la mochila Y mira, mira, mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Guau, qué chulo, Libby Está súper chulo, eh Qué monada La verdad es que así pequeñito es súper práctico Porque para llevar a la calle Contra más pequeñito menos pesa en el bolso Vamos a ver Por aquí hay Guau, qué bonito, Libby Chiqui, esto es una agenda Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Mirad, mirad Es una agenda Y me la he comprado Porque cuando la veáis por dentro Lo comprenderéis Chon, 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 chon Espérate Esta hoja no Que esto está en blanco La siguiente Chon, 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 chon Mira Qué bonita Chiqui, qué bonita Es una especie de libreta diario Agenda Extraña Para apuntar la tarea Pero es que está súper bonita Y mira, 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 mira Mira los dibujos Es que son impresionantes Mira qué bonita, chiqui Es que es preciosa, eh Mira esta, mira Muy, muy bonita Es que está preciosa La verdad es que el diseño es súper chulo Así que la vi y dije Para mí Vamos a ver Esto qué es lo que es Oh, chiqui Mira, mira Tiene los coladores Espera, espera, espera Esto es algo muy, muy chulo Es un estuche Que lo vi y me enamoré Por muchos motivos El primer motivo Porque como a mí me encanta colorear Este estuche lo puedo personalizar Y colorearlo yo misma Aunque me lo estoy pensando ¿Qué opináis vosotros? ¿Lo pinto o lo dejo en blanco? Porque es que en blanco también está bonito Libby, la verdad es que me encanta el vallicornio No, chiqui Vallicornio no Es un narval Oh, pues a mí me gusta más vallicornio Bueno, cada uno lo puede llamar como quiera Bueno, pues mira Lo voy a abrir Y ya verás Qué chulada de estuche, chiqui Creo que es el estuche más bonito que he tenido nunca Primero porque brilla Segundo porque es rosa Tercero porque lo puedo pintar Y mira, mira, mira Mira, mira Tiene un bolsillito aquí Pequeñito Vale, que es para meter cositas Y mira, chiqui Mira, mira, mira ¡Chau! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Por los dos lados! ¡Por los dos lados! Y por aquí Un compartimento grande ¿Ves? Libby, me encanta Mira el llaverito también que lleva aquí de alcoiris ¡Guau, Libby! Lo tiene todo, todo, todo Y trae unos cuantos rotuladores Porque como ya dije antes Se puede pintar para que lo personalicemos Pues mira, Libby, lo que me he encontrado ¡Esto! Chiqui, esto yo no sé muy bien qué es lo que es Lo vamos a descubrir ahora todos juntos Lo compré porque me pareció chulo Son post-its ¡Guau! ¡Qué raro! Cortas un trocito Lo pego en el cuaderno ¡Guau! Y es un marca páginas Claro, mira, así Cierro Y ya he marcado la página Libby, también me he encontrado esto y esto Pues estos son más bolígrafos Muchos bolígrafos Voy a necesitar muchos bolígrafos Porque en la universidad Hay que coger muchos apuntes Más bolígrafos Estos me encantan Porque cuando yo paso los apuntes a limpio Me encanta hacerlo con muchos colores ¡Colores! ¡Más colores! ¡Más colores! ¡Ponle color a tu vida! Y ya por aquí queda una libre tía Mira qué bonita, ¿eh, chiqui? Libby, es una mano con un móvil Sí Y mira, mira ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué chula, chiqui! Libby, la verdad es que es súper chula ¡Qué increíble! Son de pegatinas Y es una libreta de rayas Todos tus materiales escolares son súper chulos Como el último que vamos a enseñar Que ya se va a acabar ¡Oh! Y es... ¡Este pichero! ¡Mira qué bonito es! Libby, parece un pantalón con parches Sí, es como si fuera un pantalón vaquero Pero lleno de parches Está súper chulo, ¿eh? Pues vamos a ver Ya parece que no hay nada ¡Oh! 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 Libby, todos tus materiales están súper chulos Aunque yo sinceramente me quedaría con el mini portátil Es que el portátil es súper chulo ¿Con cuál te quedarías tú? Eso, eso Dejadlo en los comentarios ¿Cuál es el material escolar que más os ha gustado? Lo vais a tener difícil Porque está todo súper chulo Bueno, y ahora sí Ya que habéis visto Todo lo que me he comprado nuevo Para ir a la universidad ¿Qué os parece si nos vamos juntos? Y os lo enseño Que tengo un montón de ilusión Porque la veáis Venga chiqui Vámonos a la universidad Vámonos Pues bienvenidos a mi universidad Os lo voy a enseñar Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete